Vamos a ver este restaurante que me parece hermoso, las orquídeas todas son naturales, el mantenimiento de esto es una locura, los jarrones son forrados en plantas verdes, son brillas, las sillas donde se puede sentar uno son folgadas, los muebles son fucsias, rojos y negros, la decoración es totalmente asiática, los techos son los famosos trapeados a techo que estuvieron de moda en los años ochentas, las cadenas de pescados que significan abundancia de comida, las plumas de la estruz que significan dinero, éxito y majestuosidad. Qué lindo sitio. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas cosas son en tela y otras son en papel, siempre el amarillo por delante. El restaurante se llama Hop Chili, y hasta ahora la mañana ya empieza a llenarse, ya pasó el desayuno, ahora viene el almuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!